para recordarles a todas las personas que están buscando su casa de compra en boquete aquí tenemos vista boquete con una excelente vista al volcán baru ya pues tenemos varias casas entregadas se están construyendo otras estamos atendiendo clientes así que nos gustaría hacer un recorrido rápido para ustedes para que vean la casa por dentro tenemos el garaje el garaje tenemos todo el cielo raso cubierto tenemos excelentes baldosas con luz de madera estamos aquí ya dentro de la casa sala comedor abierto en nuestra cocina la casa la tenemos lista para ustedes para que la puedan recibir muy pronto la tenemos bien adelantado área de lavandería nuevamente vemos la cocina espacio súper amplio veamos aquí tenemos un pequeño nicho cuarto principal super espacioso cabe fácil una cama aquí tenemos un walk-in closet baño del cuarto principal privado cuartos secundarios cuarto queda la parte de adelante perfecto su cielo raso sus muebles baño secundario un secundario y el otro cuarto así que todas esas personas que necesitan su casa en boquete recuerden vista boquete está disponible para ustedes nos pueden contactar y con mucho gusto le vamos a ayudar y terminamos el tour de la casa con nuestra pequeña terraza y pueden ver el patio la casa de aquí está entregada tenemos la hierba un día soleado día que se ve muy bien el volcán chance para seguir haciendo un buen rancho unas buenas pérgolas jaramillo así que bueno los invitamos a que nos contacten y tengan su casa en boquete hasta la próxima